Este día, los canales de baja presión permanecerán sobre la Sierra Madre Occidental y el Oriente de México e interactuarán con la inestabilidad atmosférica superior, provocando chubascos muy fuertes con tormentas eléctricas en los estados del noroeste, occidente, centro y oriente del país. Por otra parte, la onda tropical número 26 cruzará el sur de la República Mexicana e, interactuando con un canal de baja presión sobre el sureste de México, aumentará la probabilidad de lluvias y precipitaciones fuertes o muy fuertes en esas zonas. Además, el ambiente se mantendrá cálido o muy cálido en zonas del noroeste, norte y noreste del país, así como en la península de Yucatán.